Música Detrás de toda gran mujer, hay grandes años de lucha, sufrimiento y sacrificio. Porque las quieren siempre sonriendo, que no salgan de casa, las quieren guapas, las quieren dispuestas a todo, pero que se corten. Las quieren para tener hijos, para ocuparse del hogar, las quieren femeninas, las quieren para ellos, y ellas que quieren. No hablamos del equivalente al machismo, no hablamos de que estén por encima de nadie, hablamos de igualdad real, igualdad en todos los ámbitos. Que la palabra discriminación desaparezca de nuestro vocabulario. Basta de acoso, basta de sumisión, basta de miedos, basta de violencias, basta de asesinatos. No son nuestras madres, no son nuestras abuelas, no son nuestras hermanas, ni nuestras amigas, ni nuestras parejas. No son nuestras, son solo ellas. Vamos a empezar a llamar a las cosas por su nombre. Bienvenidas y bienvenidos a Cámara Cívica. Y un miércoles más, volvemos aquí a la torre de Radiópolis, en la 88.0, para hablar un poco de política para todos los públicos. En el programa de hoy tenemos que comentar que no vamos a tener una de nuestras secciones habituales, que es la entrevista improbable con los amigos de Noches Repalagos, por una serie de problemas técnicos que no son ni responsabilidades de Radiópolis, ni de Noches Repalagos, ni de Cámara Cívica. Tenemos que mandarle un cariñosísimo saludo a esos ministros de Educación que durante años y años y años han estado recortando en materia de Educación Pública y que, por tanto, nos encontramos con que facultades como la de Comunicación de la Universidad de Sevilla no dispone de los medios suficientes para poder ejecutar programas profesionales y, al fin y al cabo, que los alumnos que llevan estudiando muchos años estas materias puedan llevar a cabo sus proyectos. Entonces, un saludo muy cariñoso para ellos y vamos a comenzar ya el programa que tenemos aquí a Pedro Nicolás, a nuestra izquierda. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué bonito te ha quedado el editorial de hoy, ¿eh? Yo, sí, 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 no, lo voy a grabar en la pared. Pues, bueno, hoy ¿cuál es el tema que quema? Pues, bueno, esta semana con el motivo de las marchas que se van a producir este sábado en Madrid contra la violencia machista, pues, bueno, nos parecía un tema claro y evidente o sea, para traerlo aquí al programa, ¿no? Porque siempre estábamos con que la política cámara cívica es política a pie de calle que tratamos la política en todo, la política en el día a día y, precisamente, uno de los primeros ejemplos que ponemos es el de, por ejemplo en tu casa, ¿quién fría de los platos? Ah, ¿por lo fría de mi madre? Ah, vale, pues que sepas que eso no es una cosa que es así, punto sino que está influenciado por los valores y como las relaciones de poder que hay dentro de la sociedad, ¿no? Y, en este caso, entre los hombres y mujeres. Y, bueno, precisamente porque el feminismo, la corriente, la fuente de pensamiento que nos enseñó esto, nos parece vital y muy importante, pues, dedicarle un programa uno de varios que probablemente le dedicaremos. Efectivamente, porque nuestra idea es hacer varios sobre este tema y, bueno, todo lo que abarca. Pero antes vamos a hacer un poco de honor a nuestro lema de política a pie de calle y vamos a volver a escuchar los micrófonos en el bar de Serafín que ya es famoso, ya es prácticamente la familia. Y el amigo Juan. A ver qué se cuenta. Buenos días, Serafín. A ver qué pasa. Y yo, Pedro, ¿qué dices? ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué ritmo me lleva? Yo, escúchame, no vea la que hay ahí liada. En la obra de aquí al lado, un arbañí que le ha estado diciendo guapa a una chavalita y que pasaba por delante, tía y la chavala le ha dicho en nota que es un machista, que a ver si le decías eso a su hija... Hombre, es que verás, los piropos no tienen por qué caerle bien a la gente, tú sabes. Yo es que ahí la verdad que me pierdo un montón, no tú. No, pero vamos a ver. A ver cómo te pongo un ejemplo para que lo entiendas, ¿no? Bueno, tú, por ejemplo, que vienes hoy aquí con tu camisa y tu pelito a lo afro característico... Hombre, guapetón. Si la gente de tu alrededor, Serafín o yo, tu amigo, te dicen que te queda muy bien y que le gusta mucho tu pelo, ¿a ti eso te molesta? No. No te molesta, ¿no? No. Vale. Pues imagínate si desde que tú sales de tu casa, tanto gente que conoces como que no conoces, te empiezan a decir lo guapo que estás, que cómo le gustas, que no sé qué... Te empiezan a decir guarrería por la calle. Y ojita, y agobio, monstruo. Y alguno incluso te intenta tocar el pelo, o sea... Déjate, déjate, déjate. Claro, pues multiplica eso por todos los días. ¿A ti eso qué te parece? Hombre, la verdad que es un poquito feo, ¿no? Pues eso trasladado al día a día de una mujer son esas pequeñas actitudes machistas que tienen que estar aguantando todos los días. No sé, entonces es que ya estoy hecho un libro, entonces cualquier cosa que haga yo es machista. A ver, cualquier cosa que atente contra la dignidad de las mujeres, pero también te digo una cosa, que no me vale, porque luego todo el mundo de cara es muy digno y demás. No es solo una cuestión de cómo trates tú a las mujeres cuando estás con ellas. Que tú cuando estás con tu amigo por ahí, no sé qué, y tenías actitudes machistas, eso también entra dentro del saco, ¿eh? Que luego todos nos olvidamos, cuando estamos con los colegas nos olvidamos de... Pero a ver, si yo no soy machista, ¿a mí por qué me tiene que meter en el mismo saco? Vamos a ver, a ver, a ver, bueno, te pongas así, yo no estoy diciendo que tú en particular seas machista, ¿vale? Pero es un planteamiento cuando se dice que la sociedad es machista, que cómo funciona la sociedad, ¿vale? Igual que tú y yo vivimos en un sistema capitalista, por cómo están las leyes del mercado y demás, y eso no tiene que significar que tú y yo estemos de acuerdo, participemos más, participemos menos, pero hemos crecido y nos hemos educado en él. Pero con esto pasa lo mismo, lo que las feministas llaman el patriarcado, que es lo que reproduce toda la actitud esta machista de la que estamos hablando, es el sistema en el que tú desenvuelves, en el que a ti te han educado desde chico y con el que tú aprendes a relacionarte, y eso es lo que se critica. Pues mira, escúchame, para que tú me entiendas, me pongo un ejemplo para que lo veas. Por ejemplo, si tú no te hubieses casado, ni hubieses tenido tus hijos y demás, toda esta historia, y viviese soltero, probablemente sería un sorterito de oro. ¡Claro! ¡Claro, ¿no? Pero ¿y si lo hace una mujer? ¡Se lo ha pasado arroz, ¿no? Claro, sí que no, es que tenía que haber tenido tus hijos, tu familia, tu reloj biológico, y no puedes elegir eso libremente. Igual, si tú tuvieses relaciones con muchas mujeres, pues tú, los amigos, eres un machote ahí. Un machote, claro. ¿Y qué pasa si le damos la huerta? Y es una mujer que tiene relaciones esporádicas con muchos hombres, entonces... Sí, eso en mi pueblo tiene nombre. Claro, pero ¿por qué en tu pueblo le han puesto un nombre? Porque eso no lo pusieron ellos, eso se puso hace muchos y muchos siglos, que es lo que se quiere combatir, ¿no? Lo que combaten las feministas, y por ese motivo, esa chavala le ha reprochado la actitud al obrero. Sí, pero, a ver, eso lo dice mucho la gente y todo eso, pero vamos, que yo, en verdad, yo no lo hago. Hay que, a mí, en verdad, no me tienen que meter en el saco. Claro, pues, precisamente, si tú no quieres reproducir todas esas actitudes, que te tiene que quedar claro que el tema del combatir el machismo no es una cuestión que tengan que hacer las mujeres, porque sean las que se sientan, las que se han atacado. O sea, esto es una cuestión de vivir mejor entre todos, en sociedad. Entonces, tanto hombres como mujeres, todos tenemos que participar de eso. Así que, tú ya sabes, a partir de ahora, como el camino se demuestra andando, si tú ves que aquí en Herbáez será fin, en cualquier sitio, ves una actitud con la que tú no estás de acuerdo, tú lo tienes que decir. O sea, que a ti no te afecte como hombre lo que se esté diciendo, que ataque a una mujer, eso no tiene por qué ser excusa para no defenderlo, defenderlo, porque precisamente de lo que estamos hablando aquí es de la igualdad, de los hombres y las mujeres, y que no haya posturas en las que uno domine sobre otro. No, a ver, si tienes razón. Lo que pasa es que yo con estas cosas todavía, con esos nombres de que si es el feminismo, si es el machismo, es cierto, yo todavía me pierdo un montón, tío. Escúchame, tío, me ha dicho mi niña, tío, que por lo visto este fin de semana hay unas marchas en Madrid contra la violencia machista. ¿Eso de qué es? Pues, precisamente, se ha hecho convocar una marcha de distintos colectivos, que luego al final van a participar, grupos de mujeres, para exigir al gobierno que tome medidas y para concienciar también a la gente de que tenemos que combatir la violencia machista. ¿Y los hombres pueden ir? Pues claro, Guillo, si eso es de lo que te estoy hablando, Guillo, que es que el tema de la violencia machista que se produzca hacia las mujeres o hacia un género en concreto nos implica que es un problema que nos afecta a toda la sociedad y precisamente por eso tenemos que ir todo para allá y tenemos que participar y en el día a día tenemos que demostrar una actitud de rechazo a esas cosas. O sea, que nadie tenga que ir, que no tenga que las mujeres ni que tengan que cobrar menos, ni que les digan lo que tienen que hacer con su vida. Me lo gustó. Y eso no es una cuestión de mujeres, o sea, es una cuestión de todos, tío, porque todos somos los que conformamos la sociedad. Pues parece a mí que yo me voy a ir con ella, a ver qué es lo que hay por ahí, porque yo la verdad que de esto no entenderé mucho, pero yo a mi niña sí la quiero y la verdad que yo quiero una... Yo quiero que las cosas vayan mejor, tío, para todo el mundo, ¿no? Eso es eso, sociedad mejor para todo y para todas. Claro. Escúchame, Quillo. Yo me vi ya que tengo ahí otra vez las furgonetas en Malaparca y me van a murtallar. Quillo, nos vemos. Tú estás todo el día por aquí, ¿no? Sí, sí, no, ya nos vemos cuando vuelvas de Madrid. Ya te contaré, Quillo. Ahí, ahí. Pues venga, Quillo, nos vemos. ¡Adiós! ¡Hasta luego! Bueno, al final vamos a hacer, Juan, todo un activista, ¿eh? Sí, sí, no, poquito a poco. Ya lo has visto ahí, ya por lo pronto se va ahí a Madrid y, bueno, aunque al hombre no le ha quedado todavía muy claro, pero, bueno, tenemos que entender que son procesos duros porque lo que le estaba comentando el otro día ahí en el bar, que nosotros hemos crecido en esa cultura. Entonces, es el ser consciente de que tú, por el hecho de haber nacido hombre, en este caso, de mío y de Juan, tienes una serie de privilegios con los que tú a priori no te has planteado porque simplemente los tienes. requiere un proceso ahí de ser consciente de ello y de cambiar la mentalidad y de educar en ese cambio de mentalidad. Entonces, aunque yo a él le he dado, pues, unos pocos las pautas básicas, o, bueno, ahora tenemos tiempo para profundizar un poquito más porque estamos aquí con nuestra compañera Elena. Sí, porque hoy vamos a hacer todavía más honor a nuestro lema de política a pie de calle y vamos a hacer ya nuestra primera entrevista. Vamos a entrevistar a una activista feminista que también es estudiante de Derecho y Ciencias Políticas, pero antes vamos a tener unos pequeños minutos musicales, ¿vale? Vamos a escuchar un tema muy mítico que, bueno, siempre me ha causado mucha sensación y siempre he querido poder ponerlo por fin en radio. Entonces, vamos a escuchar esto y después pasamos con la entrevista. ¡Gracias! 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 Bueno, pues me comentan desde las redes, que por cierto, para los que no lo sepáis, pues nos tenéis en arroba Cámara Cívica en Twitter y en facebook.com barra Cámara Cívica que bueno alguien por ahí se ha arrancado a bailar aquí con los ritmos de Aretha Franklin así que un saludo para todas ellas, un saludo a Celia y bueno, nos para menos desde luego hombre claro, claro, y ahora vamos a ir con el tema que quema, ¿no? con el tema que quema, hoy tenemos para hablar de feminismos a Elena Callero muy buenas noches, buenas noches lo primero, muchísimas gracias por estar aquí, hacernos este huequito a vosotros, por invitarme y nada, que bueno vamos a entrar directamente en el tema que quema con una pregunta tajante, rotunda ¿qué son los feminismos? vale, pues bueno primero es que hablamos de feminismos en plural porque es imposible abarcar todos los tipos de mujeres en una, por lo tanto es imposible abarcar todos los tipos de feminismo y de lucha en uno solo entonces cuando hablamos de feminismo básicamente estamos hablando de una corriente, tanto de una corriente teórica como una idea política como un movimiento social que se basa en la búsqueda de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres busca hacer hincapié en todas las formas de discriminación ya sea a través, por la xenofobia capitalismo evidentemente el patriarcado y cambiar y cambiar los sistemas que producen esas desigualdades de poder y que hacen que bueno que desgraciadamente las mujeres además sean siempre las que salen más perjudicadas sí, pero siempre tenemos en cuenta que bueno, es muy importante mantenerse feminista pero siempre se aprecia una especie de diferencia entre el considerarse a uno mismo feminista o una misma feminista y el participar un poquito más dar ese pequeño paso ¿cuál es la verdadera importancia tú que eres activista de dar ese pequeño paso? ¿cómo puede afectar realmente eso? Vale yo creo para empezar que el sistema se ha encargado perfectamente de hacer que la palabra feminismo suene muy mal por lo tanto aunque tú estés muy de acuerdo en estas luchas y estés de acuerdo en esta igualdad el declararte feminista es muy difícil porque el sistema se ha encargado de llamarnos histéricas locas y lo que haga falta la importancia de apoyar movimientos y de entrar en estos movimientos y estas luchas es primero encontrar a gente que realmente se cuestiona ciertas cosas que son incluso tabúes ya sean hombres mujeres sobre todo mujeres porque es la que nos afecta de primera mano y empezar a empezar a ver qué es lo que realmente pasa ¿no? ¿por qué estamos así nosotras? y bueno realmente la grande lo que se ha conseguido en pro de los derechos de las mujeres el derecho a voto el derecho al aborto aunque no los quieran volver a quitar se ha conseguido gracias a la lucha de las mujeres en la calle además hay una hay una confusión así de partida que le pasa a mucha gente de hecho le pasa a algunos de nuestros señores ministros actualmente en el gobierno esa confusión de siempre con el feminismo y el machismo o sea hay mucha gente que lo relaciona como el feminismo es la antítesis del machismo ¿no? que es una parte de esa desviación de esa depravación del concepto que se ha hecho de manera más o menos intencionada para crear esa confusión en la gente ¿no? sí o sea como decía el sistema se ha encargado en hacerlo estupendamente luego también o sea es evidente que el feminismo no es lo contrario al machismo el feminismo aunque tenga que citar a la RAE que me fastidia es el movimiento que busca la igualdad entre los hombres y las mujeres y bueno y cuando hablamos también de esta igualdad también estamos hablando de identidades no binarias de y de de esta de todos estos colectivos que están muy invisibilizados invisibilizados entonces cuando estamos o escuchas el típico comentario de bueno pero es que el feminismo es lo contrario al machismo bueno pues lee un poco ve qué es lo que está pasando y tampoco me vengas con el tema del embrismo ¿no? el embrismo es otro invento de ese patriarcado de ese sistema que se empezó a usar por por corrientes neofascistas o sea de ultraderecha para intentar volver a hacer hincapié en que las mujeres estamos locas y tal como movimiento en sí no existe el embrismo evidentemente hay personas que bueno también yo tengo un amigo que dice que la luna está hecha de queso pero no existe el lunaquesismo por lo tanto el embrismo al fin y al cabo es otra de las falacias que se ha inventado el sistema para intentar perjudicarnos a nosotras sí sí al fin y al cabo no solo el sistema también los medios de comunicación como parte de ese sistema vemos como día a día maquillan una realidad muy desagradable en casos en los que vemos por ejemplo como se trata a víctimas de la violencia machista como casos textuales mujeres que mueren en vez de ser asesinadas ¿cuál crees que es el papel de los medios de comunicación en todo esto? ¿a quién crees que puede obedecer? ¿qué intención puede tener realmente el sistema en perpetuar esta dinámica machista? los medios obedecen al sistema y si hay un medio que no obedece al sistema se va a ver perjudicado por lo tanto mal vamos ¿qué es lo que intentan conseguir con esto? porque al final realmente las mujeres mueren pero cuando hay un caso al contrario los hombres son asesinados ese es el problema ¿no? ¿qué importancia tenemos? ¿qué escala? ¿qué jerarquía hay? que nosotras nos morimos parece por convociones espontáneas por arte de magia en plan murió porque él le arrojó gasolina y le prendió fuego con una cerilla hombre pues verás tanto como morir a lo mejor sí que me mató él ¿no? y bueno creo que es muy importante hacer esa diferencia también porque porque el sistema los ministerios tratan todo el rato también de de invisibilizar muchas muertes y de y de restarle importancia alguna o de o de cambiar las cifras por lo tanto es muy importante que los datos siempre sean reales y que y que se hablen las cosas fuera de toda la morbosidad que se hablen desde un respeto y con cierta conciencia feminista y de género de por qué está pasando esto y no que salga la típica vecina o el típico vecino con pues yo siempre me saludaba era muy buena gente bueno pues era buena gente pero se acaba acaba de asesinar a una mujer por ser mujer no sé hasta qué punto era buena gente además aquí siempre llevamos muchos años con estos con estos bailes de cifras y que no se no se tiene muy claro al final parece que vamos buscando los números casi que como manera de justificar que las cosas vayan mejor o peor ante un problema que sobrepasa las administraciones y bueno en ese sentido la ley de violencia de género y demás las leyes que se han hecho en los últimos años al final bueno lo que vienen a demostrar es que el problema va más allá o sea que los recursos que tú pongas a disposición para erradicar esta lacra digamos pasan por una mayor concienciación de las personas y con respecto a esas actitudes más que el hecho en sí de la protección policial o de las medidas judiciales las órdenes de alejamiento que luego a la hora de la verdad vemos que no sirven para nada y sobre todo porque por muchas cifras que nos den estas cifras están también hechas en base a una creencia a una creencia política muy clara y es que las mujeres morimos y cuáles son las que se permiten ser asesinadas son las que en la ley por ejemplo en la ley integral de violencia de género las únicas mujeres que entran dentro de estos jugados de violencia sobre la mujer etcétera son las que son parejas exparejas o tienen una relación un vínculo similar con eso invisibilizas a un montón de mujeres que mueren por este patriarcado que mueren a manos de hombres por el hecho de ser mujeres y que sin embargo no las vas a ver en ningún noticiario no las vas a ver en ningún tipo de estadística ni nada estamos hablando de mujeres trans estamos hablando de identidades no binarias estamos hablando de putas estamos hablando de todas estas que parece que no cuentan al final también hay jerarquía entre nosotras y esa jerarquía se basa mucho en estas políticas y en la moralidad incluso porque digamos que la clave para que nos entienda todo el mundo es que tiene que existir esa relación afectiva para que se considere legalmente como violencia de género que hay mucha gente que reivindica que no es solo eso que va más allá que es lo que tú nos estás contando exactamente sobre todo porque a las mujeres que mueren al lado de otras mujeres parece que se les llama víctimas colaterales por ejemplo en el último caso en el de Cuenca que se fue asesinada a una chica la asesinó la que era su pareja iba acompañada de su amiga también fue asesinada hombre verá pues el problema ahí por ejemplo es que las mujeres todavía para mediar con un exnovio tenemos que estar acompañadas de alguien si es un hombre seguramente no pasa nada pero si es una mujer entonces que tú me hables que esa es una víctima circunstancial y que no depende también de su género es un problema bastante grave porque esa mujer ya no cuenta como víctima del machismo mujeres hijas hijos depende si no tiene una relación análoga también tampoco cuenta estamos viendo aquí un problema muy grave aunque no nos queramos basar en las cifras pero es que cuando una cifra pasa de 38 como sale en las cifras del ministerio pasa a 70 creo que hay muchas muertes que están muchos asesinatos que no se están no se están queriendo ver porque el estado tiene miedo a que cuando esto se declare una cuestión de estado como se está pidiendo ahora en el manifiesto y cuando se hable de terrorismo machista esto se les vaya de las manos evidentemente en algún momento espero que se les vaya ya de las manos claro sí porque con esto que acabas de comentar del manifiesto bueno decir eso que la idea de hacer el programa era precisamente con motivo de estas marchas del 7 de noviembre en Madrid y bueno que es lo que nos puedes comentar sobre la marcha del próximo sábado pues bueno sobre todo lo más importante es que la convocatoria está hecha desde el movimiento feminista no han participado en principios instituciones no han participado partidos políticos y de hecho desde el movimiento desde las que están gestando todo el evento se ha pedido expresamente que no haya ninguna convocatoria que se haga en nombre de ningún movimiento es el movimiento de ningún partido ¿no? es el movimiento el que ha dicho basta ya el movimiento las que hemos decidido basta ya de que se nos invisibilice queremos dar una respuesta nosotras como mujeres y como víctimas del patriarcado las que las que somos sometidas las oprimidas me parece lo más fundamental y y el hecho de que de que la manifestación esté atrayendo a tantas a tantas mujeres de tantos sitios me parece también muy importante porque ya no ya no son solo las que militan las de siempre las que tienen una pinta o las que tal sino son muchas mujeres en el en el territorio español ¿cuáles son los principales puntos del manifiesto de la convocatoria del 7 de noviembre? bueno pues sobre todo bueno intentamos se ha intentado que se haga un poco un listado de exigencias ¿no? en base en base a también a qué es lo que hemos estado padeciendo estos años hemos estado padeciendo unos recortes tanto de a nivel de educación a nivel de sanidad que afectan a las mujeres directamente por ejemplo los recortes en dependencia afectan a las mujeres porque las mujeres son las que principalmente ejercen los cuidados en educación bueno si seguimos quitando ya todas las asignaturas que en educación pueden atisbar un poco de de igualdad y metemos religión como obligatoria como ya sabemos que que la religión es súper igualitaria pues también tenemos un problema ¿no? o sea que esto tiene que ver mucho con la política y bueno en todos los recortes también en derechos sexuales en derechos reproductivos en el en el derecho al aborto y y sobre todo en los recursos especializados en esta en estas violencias machistas ¿no? todas las líneas profesionales todos los profesionales que en algún momento se encuentra una mujer a lo largo de un proceso deberían estar especializados en esto y la mayoría gracias a Dios sí que hay excepciones pero no lo están entonces llegas a un juzgado llegas a una comisaría llegas a un a un médico forense y otra vez vuelven a ejercer sobre ti una violencia que que ya es muy difícil denunciar entonces si si siguen ejerciendo sobre ti una violencia detrás de otra al final te ves en un bucle de una violencia tras otra en la que ya no tienes fuerza para luchar eso es lo que necesitamos fuerza para luchar y estar todas juntas decía nuestro amigo Juan en el bar de Serafín que si a estas marchas pueden asistir los hombres y la verdad que es un tema que siempre se trata mucho y yo te quería lanzar esa pregunta ¿qué papel tienen los hombres o deberían tener los hombres en la lucha feminista? pues me gusta mucho esta pregunta porque es la que suele surgir siempre cuando el feminismo no se hace fuera de los grupos de mujeres claro que los hombres tienen un papel muy importante o sea con educar ya en igualdad deberían tener para rato pero aparte en ello hay que tener muy claro que el patriarcado también está perjudicando a los hombres igual que en cuestiones de género crea una figura de una mujer como debería ser una mujer también lo hace con un hombre también le priva de manifestar sus emociones también crea un ideario también le crea unas expectativas y unas frustraciones por lo tanto entonces todas esas masculinidades hay que irlas deconstruyendo hay que trabajárselas igual que nosotras nos tenemos que trabajar muchas cosas hay que trabajarse temas que que tienen que ver con las relaciones de pareja con las relaciones románticas que también nos han metido muchas cizañas con el tema del amor romántico y de buscar nuestros príncipes azules mucha película Disney ¿no? por ahí de fondo mucha, mucha Disney de cualquier cosa porque ahora se llevan los vampiros y los vampiros no veas tú también como tienen lo del amor romántico o sea que y bueno o sea en la convocatoria claro que sí pero creo que es el momento de las mujeres como hombre evidentemente hay que asistir y hay que apoyar esta lucha pero de vez en cuando hay que hay que ponerse detrás sí precisamente de eso iba la siguiente pregunta que muchas veces bueno los que hemos tenido el lujo de participar un poco más activamente nos hemos encontrado muchas veces esa problemática ¿no? con los espacios no mixtos yo quería que explicaras un poco la importancia que realmente tienen los espacios no mixtos porque mucha gente que participa y que se considera feminista no alcanza del todo a entender la importancia de estos espacios vale ese tema además está muy en boga ahora en Sevilla con el tema de la Casa Revolucionada de Mujeres de la famosa REBO que se abrió como un espacio ocupado no mixto bueno creo que lo primero es decir que verá aquí no hay problema en que los hombres abran su espacio si los necesitan que los abran pero nosotras lo necesitamos ¿por qué? porque necesitamos crear redes necesitamos crear círculos vínculos que es mucho más fácil crearlo entre nosotras para apoyar estas luchas el espacio público ya es de hombres el espacio público lo manejan los hombres y por desgracia las asambleas gente de izquierda que está concienciada y tal también el tema de cuánto habla más un hombre que una mujer en una asamblea las veces que interrumpe el caso que se le hace también es un problema que vemos en unas asambleas que en teoría deberían tener trabajado estos temas lo seguimos viendo pues a lo mejor nosotros sí que necesitamos por eso dijimos basta ya necesitamos un espacio en el que nosotras estemos cómodas sea un espacio de seguridad y sea un espacio en el que entre nosotras nos cuidemos y vayamos eligiendo realmente donde queremos llegar por eso se abrió un poco la revo que les doy un aplauso desde aquí a todas esas mujeres que consiguieron que ahora bueno están itinerando pero espero que sigan trabajando y que y bueno o sea no creo que sea tan complicado tener en cuenta que un espacio puede ser no mixto si yo voy a un a un espacio en el que los colectivos son todos migrantes son personas inmigrantes la que menos la que menos voy a saber sobre ese colectivo voy a ser yo que todavía no he emigrado y seguramente no me pondré tan pesada diciendo que quiero hablar me sentaré y escucharé ¿qué pasa? que con el tema este como también nos afecta a los hombres directamente por el hecho de ser hombre parece que hay que hablar aunque no se sepa y y eso es lo complicado ¿no? el el no es que tú no puedes entrar en un colectivo de personas negras pues verdad si van a tratar temas que a ellos les interesa tratar entre ellos pues no vas a poner seguramente tantas quejas y ahí es donde viene el problema de verdad en que a los hombres en general aunque espero que cada vez menos les cuesta un poco sentarse y escuchar porque les han enseñado que siempre saben de todo y tienen la razón sí y además en ese sentido hay mucha pedagogía que hacer también con los hombres principalmente en ese aspecto ¿no? del ser consciente de esa situación de privilegio que hay mucha gente que les choca y esto que comentábamos ¿no? que el patriarcado afecta a un modelo de cómo está regulada la sociedad afecta a hombres y mujeres porque hay mucha gente por ejemplo yo hablando con otro hombre sobre estos temas de feminismo o lo que sea ellos mismos te ponen ese ejemplo y dicen hombre es que vamos a ver es que a mí esa situación también me afecta porque claro yo tengo que ser un machote yo tengo que ser un tío duro yo me tengo que pelear con el que tal pues precisamente precisamente de eso de lo que estamos hablando o sea que este sistema también esa situación de dominio también te afecta a ti y además incluso eso entre tu relación con otro hombre y no lo hemos ya con las mujeres ¿no? y por eso hay ahí que lanzamos ese mensaje para que los chicos que nos escuchen o lo que sea pues tengan claro que existen espacios abiertos y que existen y que es muy necesario porque es una cuestión que nos afecta a todos y tienen que ser conscientes y tienen que buscar un poquito interesarse y leer en la medida lo posible de estos temas para ir concienciándose un poco y sobre todo conseguir concienciar a su otro a la gente de su alrededor y además hay grupos que o sea que ya lo están trabajando hay grupos de hombres el grupo de hombres feministas que surgió en Andanza está trabajando estas cuestiones ya están trabajando es un grupo no mixto mira que que bien y la verdad que están haciendo una reflexión teórica práctica están empezando a intentar ver qué es lo que pasa en sus cuerpos cómo se relacionan en los espacios y la verdad es que es admirable que vayamos conociendo a hombres que tengan muchas ganas de trabajárselos y además que lo hagan desde un respeto y desde una posición de tengo que aprender exacto no dejamos de pensar que esto no es solo un trabajo que tienen que hacer las mujeres de conocer su condición de luchar por una igualdad real sino que también los hombres tienen que luchar porque esa igualdad exista y ser conscientes de cómo esta sociedad nos está haciendo ser lo que somos vamos a pasar también a uno de los temas muy muy típicos que también se menciona mucho sobre todo en los últimos años ¿qué son los micromachismos? a ver yo voy a empezar diciendo que a mí el término micromachismo no me gusta especialmente pero bueno voy a intentar explicarlo dentro de de lo que yo pienso los micromachismos son todas esas actitudes que tienen que ver con el sistema patriarcal con la jerarquización y con las y con las estrategias de poder pero que se hacen de una forma invisibilizada que se hacen de una forma tan cotidiana que no somos capaces ni hombres ni mujeres por mucho que nos tengamos trabajado muchas veces de percibirlas el hecho de tú llegar a un bar y que vayas con un chico pedir una cerveza y una fanta y la fanta te la den a ti mujer porque parece que tú no puedes beber alcohol o él no puede no beber alcohol son temas muy simples son el quita que ya lo hago yo cuando un hombre va a fregar los platos porque yo lo voy a hacer mejor por eso que nosotras también podemos ejercerlo pero ¿por qué no me gusta el término micromachismo? porque son micro pero son la base entonces siguen siendo machismo siguen siendo una forma de perpetúas al final ¿dónde ponemos la línea entre lo que es micromachismo y lo que es machismo? la línea es muy difusa la línea de cada una la puede poner donde quiera en base es muy subjetiva por lo tanto el término micromachismo pues bueno está bien para visibilizar pero yo creo que educando en el machismo en todas las actitudes de poder de opresión a nivel de género a nivel de clase a todas no haría falta no haría o sea con una actitud positiva no haría falta hacer tanto hincapié en los micros porque serían más detectables además sí bueno un poco lo que estábamos hablando ahí en la barra de los comunes ¿no? al final con esto tú construyes una pirámide ¿no? de conductas y de valores que tú consideras que son positivas negativas y precisamente ese tipo de conductas están formando la base en el sentido de que quizás son las más cotidianas o sea nadie tiene por qué vivir frente a frente una situación de abuso sexual o acoso sexual o cuestiones más graves pero prácticamente cualquier persona te dirá que si ha podido vivir una situación en ese sentido del chico pues yo te abro la puerta de lo típico del piropo ¿no? que quizás eso como el paradigma ¿no? de bueno ¿por qué se enfadas y algo bonito? bueno es que tú estás decidiendo que ya estás ahí lo llevas ¿no? y te tiene que gustar porque es un halago ¿no? y esas pequeñas conductas si no se explican y no se toma conciencia pues son las que construyen tu día a día y al final nuestra realidad la construimos con esos pequeños momentos y esas pequeñas vivencias ¿no? sí esto me recuerda a que bueno otro de los famosos temas que muchas veces por falta de educación que en el día a día no se ven a lo mejor son las diferencias entre intentar relacionarse con una mujer y caer en una conducta machista esto es un ejemplo muy polémico salió en Twitter hace tiempo el famoso tweet en el que invitaban a una chica a tomar café y ella se lo tomó como una actitud machista entonces la pregunta sería ¿qué le haría falta a la sociedad para que no se den este tipo de malentendidos? pues lo primero educación muchísima educación y empezar a educar en el respeto mutuo segundo el empezar a tener muy en cuenta que cuando una mujer o cualquier persona pero estamos hablando de mujeres ¿no? se siente violenta yo no soy quien para cuestionar ese sentimiento se siente violento hay un tipo de violencia que se ha ejercido sobre ella ¿no? o sea creo que una forma muy fácil de poder ver qué es lo que entraba a confusión es que si tú el tipo de actitudes que estás teniendo con una mujer no las vas a tener con un hombre es porque estás teniendo una clara diferenciación por el género si tú a un hombre por la calle no se te va a ocurrir decirle a grito pelado ¿qué ojos más bonitos tiene? no sé cuánto no se te ocurre aunque lo piense es porque hay un problema en la actitud de que creo que la mujer necesita además para realizarse ese piropo mira que no es un piropo tío que cuando yo no lo pido es acoso y punto esa es una de las cuestiones y el hecho de ir dándole importancia a todas estas cuestiones que las mujeres denuncian en vez de dejarlas como temas menores en vez de cuestionarlas a ellas lo importante porque vamos a cambiar un poco el enfoque y vamos a cuestionarlos a ellos por lo tanto creo que ahí está la clave ¿no? vamos a dejar de cuestionar que ellas denuncien vamos a dejar de cuestionar que ellas se sientan incómodas mal y vamos a cuestionarlos a ellos que son los que están ejerciendo una opresión cociente y cociente pero son los que las están ejerciendo bueno pues nos vamos quedando ya prácticamente sin tiempo vamos a lanzar una última pregunta un poco más general sabes no tienes por qué a lo mejor centrarte tanto pero bueno ¿cómo crees más o menos una idea principal que podría llegar algún día a eliminarse el machismo? uff pregunta de examen es que si lo supiera pregunta de examen en el mundo de las ideas en el mundo utópico si lo supiera a lo mejor era estaba yo trabajando o algo ¿no? bueno ya estás trabajando al fin y al cabo sí o sea pero digo desde una desde intentando realmente no se me denunciaría no se me perseguiría ¿no? o sea porque fíjate aquí en Sevilla la persecución que estamos teniendo o están teniendo algunas feministas por luchar por el tema del aborto o por sacar un coño a la calle creo que bueno que es importante primero ya ver qué es cada cosa tener muy claro lo que es el feminismo lo que es el machismo etc tener muy claro que está en nuestra vida tener muy claro qué es lo que intentan los feminismos que es lo que intentan los feminismos autónomos porque a mi parecer o sea yo soy miembra de un colectivo feminista autónomo ¿no? y creo que el crear una igualdad simulada en base al mismo sistema dañino al mismo sistema violento y al mismo sistema tóxico no es la fórmula hay que tener un cambio radical hay que cambiar el sistema desde la base no hay que intentar buscar un pacto de estado que al final perpetúe en esas jerarquías ¿no? y vamos a dejar de construir a las mujeres además como objetos vamos a construirlas como sujetos empoderados ¿no? mujeres que pueden resolver conflictos que pueden enfrentarse que pueden defenderse ¿no? que es lo que muchas veces hablamos y que es lo que habla un poco la convocatoria de los feminismos autónomos el sábado las mujeres también podemos luchar podemos ejercer una autodefensa feminista que es el típico lema ¿no? y podemos dar otras respuestas que no tienen por qué venir de un estado es lo que hablan un poco los feminismos autónomos ¿no? y ya aprovecho para decir que la convocatoria de estos colectivos de feminismo autónomo es en la estatua Velázquez en la puerta Velázquez del Museo del Prado a las 11 de la mañana que además se está pidiendo que para ejercer esas acciones de autodefensa llevemos capuchas pañuelos pasamontañas lo que nos dé la gana porque somos podemos o sea basta ya de pensar que el estado represor es el único que puede hacer algo nosotras también podemos y bueno sí que se está diciendo un poco que se porte algo amarillo para hacer un bloque bloque no mixto eso sí lo tengo que decir ya que lo hemos explicado pues no pasa nada en el que bueno también caben todas esas identidades fluidas no binarias género queer etcétera y creo que ya está pues muchas gracias Elena no solo por estar aquí sino también por tu lucha porque al fin y al cabo es otro granito más de arena que contribuye a la sociedad para ver si algún día efectivamente cambia bueno vamos a pasar ahora a escuchar también otra canción esta vez de Nina de Nina Simones lo que contactamos con Melania Morillo para que nos preste sus recomendaciones come gather round people wherever you roam and admit that the waters above you have grown and accepted that soon you'll be drenched to the bone if your time if your time to you is worth saving then you'd better stop swimming or you'll sink like a stone for the times they're changing 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 come writers and critics who prophesy with your pin and keep your eyes wide the chance won't come again and don't speak too soon for the wheels still and spin and there's no telling who it'll be naming melania morillo muy buenas noches muy buenas noches que tal pues bien bien escuchando desde la distancia y he de deciros que enhorabuena por el programazo que os estoy marcando hoy una lástima que no estés aquí en el estudio con nosotros si la verdad que si porque todo el tema de feminismo me toca bastante cerca porque es un campo digamos de estudio que también también me interesa un montón pero bueno al menos puedo entrar ahora por teléfono y echarlo un ratito y aportarnos cosas porque tú nos traes las recomendaciones que nos traes esta semana pues esta semana he decidido traer una serie que curiosamente habla de de todo lo que de lo que había estado hablando durante los últimos minutos sobre digamos diversidad tanto cultural como de razas como de sexualidad etc y lo hace todo siempre desde un prisma bastante feminista y es Orange is the New Black está aquí Elena está aquí lanzando vivas porque yo creo que le gusta también bastante la serie me encanta me encanta tiene sus cosas también pero me encanta yo también soy muy fan la verdad la verdad es que ha sido un es un soplo de aire fresco en plan ellos por fin se pueden hacer series así yo la verdad que la tengo inmediatamente pendiente para terminar la que estoy viendo ahora para empezar ya con ella cuéntanos Melania para el que esté muy perdido de la vida y todavía no haya escuchado hablar de Orange is the New Black de qué va la serie pues Orange is the New Black es la historia de de Piper Chapman una mujer de mediana edad norteamericana más o menos de buena situación económica con una vida bastante resuelta a sus treinta y pocos años a la que de repente le da todo un vuelco porque un delito que cometió años atrás durante digamos los veintitrés o veinticuatro años tendría sobre pasar drogas y demás pues le le vuelve a la vida y le dicen que tiene que pasar ocho meses en la cárcel entonces pues es la introducción de Piper en un mundo tan a priori hostil de cómo se tiene que adaptar a la cárcel cómo es la convivencia y es la excusa perfecta para meternos a ir en un lugar en el que hay tantísimas cantidades de personas de todos lados y tan diferentes para mostrarnos un paraguas de personaje brutal en el que se tratan temas muy 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 digamos polémicos y se trata siempre desde un prisma cómico por ejemplo podemos ver asuntos como se ha hecho de drogas asuntos de malos tratos asuntos de mafias etcétera etcétera es raro imaginarse perdona Melania todos esos temas desde un punto de vista cómico sí 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 o sea todo desde la comicidad porque Ones of the City of Black no se puede catalogar hay bastantes discusiones sobre cómo se debe de catalogar la serie si es comedia si es drama los premios de la televisión la catalogan como drama por la duración de los episodios la propia cadena dice que no que es una hibridación etcétera pero es curioso como siempre tratan temas muy 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 dramáticos que se podían contar de una manera bastante más brutal por decirlo de alguna forma y aquí pues lo rebajan un poco sigue siendo un tema candente pero oye te entra más porque acaba siendo tan tan ridículamente dramático que te tienes que reír en algunas ocasiones entonces más o menos digamos está la presentación a la serie que yo recomiendo a cualquiera que no haya visto que al menos le dé una oportunidad a los tres primeros episodios sobre todo al tercer episodio porque es un digamos un capítulo que rompe un poco con los esquemas porque te cuenta por ejemplo la historia de una mujer transexual que está en una cárcel de mujeres que pone en boga en la discusión de dónde va una persona transexual cuando tiene que ir a la cárcel que esta semana también bastante bastante olvidado sobre todo por los grandes medios de comunicación la comunidad transexual sí, sí, sí o sea la comunidad transexual por ahora parece que está teniendo cierta repercusión mediática gracias a series como esta o series como Transparen que se estrenó el año pasado pero que todavía digamos que se esconde un poquito y es curioso porque esta semana también otra serie norteamericana en How To Get A With Murder que es una serie de ABC también se trata el tema porque también es una serie de abogados y demás y es curioso como poco a poco va saliendo a la luz casos que van arrojando algo de claridad a un tema del que se habla poquísimo en general Orange is New Black tal como ha dicho Elena es una serie bastante feminista en su planteamiento tiene cosas que quizás habría que puntualizarlas y habría que estudiarla a fondo porque no es completamente perfecta nada lo es realmente pero dentro de lo que hay ahora mismo en el plantel televisivo es uno de los productos más arriesgados y que mejor trata a personajes femeninos todo hay que decirlo porque gran parte del equipo está también liderado por mujeres algo positivo en la sociedad actual sobre todo en los medios audiovisuales la persona que está detrás de todo la cabeza pensante es una mujer que se llama Jenji Kohan Orange is New Black no es su primera serie es una mujer que se ha labrado un nombre a base de trabajo bastante resaltable estuvo en Willie Grace luego hizo estuvo en varios episodios de las chicas Gilmore y la última serie antes de Orange is New Black fue With que también fue una serie polémica por el tema que trataba que también trataba de drogas etc entonces digamos que es una mujer que se ha ido abriendo pasos a base de trabajos interesantes y cada vez más arriesgados y Jenji Kohan se recoge dentro de esta nueva ola de creadoras que están abriendo tantísimas puertas como puede ser Chonda Rhimes como puede ser Lina Gunn como puede ser la creadora de Transparent en fin mujeres que poco a poco parece ser que están diciendo oye nosotras hacemos también material audiovisual y hacemos cosas que pueden ser un poco más distintas a lo que estamos habituadas entonces el papel de Jenji Kohan tanto dentro de las cámaras como fuera de las cámaras para explicar cómo fue el proceso para vender una serie tan compleja es interesante cuanto menos y bueno no me deja de sorprender para bien el éxito que está teniendo Orange is the New Black partiendo de bases que no deberían serlo pero al fin y al cabo son un poco hándicap como está creada por una mujer que quieras que no en el mundo audiovisual siempre se aprecia más el trabajo de los hombres no ha contado en un principio con grandes cadenas detrás es una temática donde es una serie donde la mayoría de personajes son femeninos que hablan entre ellas es decir pasaría completamente el test de Bechdel y bueno ahí está está prácticamente casi todo el mundo hablando de la serie casi todo el mundo la está viendo y bueno y nominaciones a premios muy importantes y está pegando muy fuerte la verdad que alegra saber sobre todo los que estudiamos audiovisuales que productos como este están llegando tan lejos la presencia en premios además es muy significativa porque a todo el mundo le suena ahora Netflix porque acaba de aterrizar en España pero hace un par de años Netflix era una plataforma que empezaba a hacerse un hueco en un mundo bastante competitivo como es el de las cadenas video demandas por decirlo por decirlo así y de repente Netflix que tiene un par de series originales decide comprar Orange is the New Black la emite y a los críticos pues se los meten al bolsillo y en su primer año pues para hacer una cadena nueva y rompe con una fuerza brutalísima gracias a ella y gracias a House of Cards que también es de Netflix entran los Emmy y ya es casi como la aparición continua de a ver cuántas nominaciones se lleva este año Orange is the New Black algo también que pocas veces por desgracia se da ¿no? luego además la serie además de nivel técnico y de cómo se plantea que el elenco funciona espectacularmente bien no hay actriz mala en Orange is the New Black que eso también dice mucho del buen ojo que han tenido también para el casting es muy curioso por algo que había estado comentando antes Elena sobre cómo se cómo hay colectivos que se dan digamos un poco más de espalda dentro del abanico del feminismo y aquí tratan el tema de la mujer desde mucha perspectiva y una de las más interesantes es la binaridad ¿no? por ejemplo el caso de Sofía que es la transexual que curiosamente es el personaje que más femenino digamos más femenino en cuanto a vestimenta forma de ser y demás está mejor dibujado y por el contrario tenemos a Bo ¿no? que es una persona que dice que ella no tiene nada de femenina y que abraza la masculinidad como algo propio y cómo se ve esa lucha digamos no esa lucha tanto sino ese matiz esa escala que hay de una cosa a otra en un abanico de personajes brutales y hacen un ensayo sobre la mujer sobre qué es ser mujer y qué se espera de cada mujer prácticamente las tres temporadas que llevan y por eso quería resaltar también on the scene of black desde el prima feminista porque es de las pocas series que saben dibujar bien a personajes femeninos y que tienen detrás también un grupo muy diverso de guionistas en su mayoría también mujeres que quieras que no también eso influye en lo que vemos en pantalla y bueno también hay personajes masculinos son minoría pero al fin y al cabo están ahí cómo se representa en una serie donde la mayoría de personajes son femeninos a esos personajes masculinos exceptuando quizás el papel de Larry que está hecho para digamos que el público tenga una cabeza de turco al quien odiar porque también es un personaje siempre muy imperfecto en esta serie la línea moral y la línea ética está siempre muy juega entre lo bueno lo malo lo que realmente se debería hacer con lo que realmente se quiere hacer etcétera y Larry que es el futuro prometido de Piper y tendrá una serie de discusiones por estar él fuera de la cárcel y ahí ya dentro es digamos el personaje masculino peor dibujado dentro de la serie porque está prácticamente eso hecho para para que el público lo rechace porque necesitas creer en esa antipatía que le va cogiendo Piper a su propia pareja luego hay personajes por ejemplo como Bennett que al principio de la serie que es uno de los guardias de la cárcel que es digamos el personaje masculino al que mejor tratan porque podrían caer en el ridículo absoluto y ridiculizar al hombre entonces ahí de vez en cuando es que patina la serie que se toman demasiado a la ligera algunas cuestiones y no hay que olvidar que el finismo se trata de igualdad entonces se debería tratar igual pero por ejemplo en el caso de Bennett que es el guarda sí que se hace bastante bien la descripción de cómo es este hombre es uno de los personajes más bondadosos de la serie etcétera luego tenemos por ejemplo a Portacho que es el nombre que le dan este un poco cómico al personaje que viene a representar todo el abuso que hay por parte de los guardias y de todo el sistema penitenciario en las cárceles de mujeres quizás sea este el personaje al que más crítica se le da por ser un un tipo realmente grosero y realmente que no sabes bien como si te gusta si no te gusta si le odias si no le odias porque es muy cómico en su concepción pero realmente todas las cosas que hace son súper deporables no me sale la palabra sí lo hemos entendido gracias sabes que todas las cosas que hacen no son no son buenas y sin embargo no dejan de darle también de vez en cuando cierto matiz de bondad al personaje y no déjate no lo pone como el hombre malísimo de la historia pese a que podría serlo conforme van avanzando las temporadas vamos más viendo más capas del personaje y por eso a mí personalmente me gusta muchísimo Orange is the New Black por eso mismo porque podría caer en fallos muy tontos como por eso ridiculizar a un hombre por ejemplo para seguir demostrando esa supremacía entre comillas de los femeninos en la serie pero no lo llegan a hacer entonces eso es muy loable a mí también o sea hola Melania hola una de las cosas que creo que ha dado mucho éxito a la serie es transformar o sea poner el punto de vista de las violencias en el otro sector en quienes son las oprimidas o sea habla de todo tipo de violencia habla de los cuidados de como las madres que entran se ven en una tesitura de los hijos con quien los dejan que pasa ahí hablan de del amor romántico también un poco lo destroza muchas veces y otras veces pues lo denuncia de como son las relaciones entre ellas o las relaciones que tienen fuera habla de la violencia por supuesto institucional habla de los recortes en las cárceles habla de cómo se perjudica a las mujeres yo creo que también es muy importante el manifiesto que hace en contra de las gestiones de las cárceles y bueno de acoso de la violencia estética la simbólica y toda y sobre todo para mí que es la más importante es la aunque haya luchas entre todos los sectores y todos los feminismos porque al final hay latinas hay negras hay blancas hay cierta sororidad hay una solidaridad ahí entre las mujeres en la que me parece que es la que la que ha conseguido que muchas nos identifiquemos con con esa de bueno si hay que luchar contra alguien vamos a juntarnos todas y vamos a luchar y vamos a luchar todas juntas contra lo que de verdad nos oprime y eso la verdad es lo que a mí es que me encanta es que me pongo me encanta bueno se nos está acabando ya el tiempo Melania muy brevemente ¿por qué nos recomiendas ahora The New Black? pues casi casi por lo que puedo suscribir todas las palabras de Elena es por eso porque es una serie distinta es una serie que juega con temas muy 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 peliagudos y lo sabe salvar muy bien en todo lo que hace es una serie también muy divertida que se ve en poquísimo tiempo que se disfruta muchísimo y aporta algo distinto al panorama audiovisual actual pues muchas gracias Melania también muchísimas gracias a Elena por estar aquí con nosotros durante todo el programa a vosotros también a Nicolás también que está por aquí y a Samuel Luque que está a los mandos técnicos nos vamos ya volvemos dentro de dos semanitas con el quinto programa de Cámara Cívica aquí en la 88.0 FM Radiopolis que el civismo os acompañe un saludo a Estepa de Cámara Cívica de Cámara Cívica